Una nueva rutina y muchas horas en frente de un ordenador. La cuarentena ha cambiado el ritmo de trabajo y eso también pasa factura a la salud. ¿Cómo es tu postura? ¿Qué haces normalmente para trabajar con el ordenador? Pues mira, principalmente me siento en la silla, ¿vale? Y abro el ordenador y ya, claro, las manos, el apoyo de las manos, lo hago mal. Unos malos hábitos que han llenado las clínicas fisioterapéuticas en su reapertura. Hola, Cristina, ¿qué te pasa? Pues tengo las muñecas. Creo que tengo el tendinito o algo porque por aquí me duele mucho y toda esta zona de aquí. Luciano, ¿qué problema nos hemos encontrado después de volver de esa cuarentena? ¿Dónde les duele de tantas horas teletrabajando en casa?